Bienvenidos a un nuevo video del curso Fundamentos de Programación En esta ocasión estaremos viendo el tema de estructuras algorítmicas repetitivas o más comúnmente llamados ciclos Vamos a estar viendo lo que es un poco de teoría acerca de los ciclos y de las variables que vamos a utilizar en ellos más comunes Y por último vamos a hacer lo que es un ejercicio en Raptor, que es la herramienta que hemos estado utilizando para realizar nuestros diagramas de flujo Para resolver un problema acerca del tema y poder entender un poco mejor a lo que nos referimos Durante la solución de problemas es muy común encontrar operaciones que se deben ejecutar un número determinado de veces Si bien las instrucciones son las mismas, los datos varían El conjunto de instrucciones que se ejecutan repetidamente reciben el nombre de ciclo Entonces un ciclo no es más que un conjunto de instrucciones que se ejecutan un cierto número de veces ¿Vale? Todo ciclo debe terminar luego de repetirse un número finito de veces Dentro del conjunto de instrucciones siempre debe de existir una condición de fin de ciclo En cada iteración del mismo son evaluadas las condiciones necesarias para decidir si se debe seguir ejecutando o si debe detenerse dicho ciclo Entonces como pueden ver aquí encontramos la palabra en negritas terminar Es muy importante que todo ciclo termine ¿Por qué? Porque si no lo hace nuestro programa o nuestra aplicación se va a quedar en ese estado Y no va a salir o no nos va a arrojar nunca un resultado Ni nos va a dejar seguir con el código o con el programa que estemos haciendo Dentro de este conjunto de instrucciones debe de existir una condición Las condiciones ya las estuvimos viendo anteriormente Esta condición nos va a permitir salir o entrar al ciclo Así de simple ¿Vale? Vamos a ver la estructura repetitiva FOR Esta estructura algorítmica es utilizada para repetir un conjunto de instrucciones Un número definido de veces Este tipo de estructuras la encontramos prácticamente en todos los lenguajes de programación Por mencionar algunos ejemplos en C, en C++ y en Java Así que es muy importante que entendamos este ciclo FOR Y bueno aquí tenemos lo que es la representación gráfica de un ciclo En donde tenemos una variable de control del ciclo Que la estamos nombrando con la V A la cual le asignamos un valor inicial Que estamos asignándole la variable VI Después encontramos una condición La cual va a poner nuestra variable de control Con algún operador específico Para decidir si entra al ciclo o se sale el ciclo Si entra al ciclo Vamos a encontrar lo que es un proceso Un proceso que se va a ejecutar O una serie de instrucciones que se van a ejecutar en caso de que entre al ciclo Esta instrucción es la que se va a repetir un cierto número de veces Hasta que la condición se cumpla o no se cumpla Y por último encontramos lo que es un incremento O un decremento en la variable de control del ciclo Y esto bueno ya depende de nuestro programa o problema Para que podamos decidir si incrementamos o decrementamos la variable de control En los ciclos es muy común encontrarnos con dos variables que vamos a utilizar muy a menudo Son los contadores y acumuladores Estas dos variables se utilizan frecuentemente en los ciclos Como sus nombres lo indican Los contadores nos sirven para contar O llevar una cuenta que crece o decrece Y los acumuladores pues nos sirven para acumular Es decir ir sumando valores nuevos a una variable que ya teníamos anteriormente E ir guardándolos en la misma Ambas variables se inicializan generalmente en cero antes de iniciar el ciclo Aunque este valor puede ser diferente dependiendo del problema Para repasar esta teoría que acabamos de ver Vamos a terminar con lo que es este ejemplo Que es el que vamos a realizar en nuestra herramienta Raptor Para crear nuestro diagrama de flujo La cual nos dice lo siguiente Construye un diagrama de flujo que al recibir como datos Los salarios de cinco profesores de una universidad Obtenga el total de la nómina Así que lo único que vamos a utilizar es Una variable de control del ciclo Nuestra variable acumuladora para la nómina Para ir acumulando los salarios de cada uno de los profesores Y vamos a utilizar un ciclo Para pedir el salario de cada uno de estos profesores Y al final vamos a imprimir lo que es el valor de la nómina Así que vamos a realizarlo en Raptor Vamos a abrir nuestra herramienta Raptor Y vamos a comenzar con el ejercicio Para comenzar necesitamos definir nuestras variables La variable de control de nuestro ciclo Y la variable que vamos a utilizar para acumular la nómina Así que utilizamos el símbolo de asignación Y al primero Vamos a asignarle una variable De control del ciclo Que en este caso voy a utilizar la letra i Que es la letra que por lo general se utiliza en los ciclos La cual hace referencia a lo que es un índice Para llevar un conteo En este caso la voy a inicializar en cero Después vamos a inicializar nuestra variable de la nómina Le voy a poner nom Y la voy a inicializar en cero Ya que al comenzar el programa O nuestro diagrama de flujo Vamos a tener la nómina en cero Para ir acumulando los salarios de cada uno de los profesores La terminamos Y después de esto vamos a insertar nuestro ciclo Que aquí lo podemos encontrar como loop Y es el siguiente símbolo Lo insertamos Y como podemos ver Es un ciclo El cual se va a estar repitiendo Encontramos nuestra condición Si la condición no se cumple En este caso se va a regresar al ciclo Y va a volver a verificar la condición En caso de que la condición se cumpla Se va a salir del ciclo Esto lo podemos encontrar de formas diferentes En algún lenguaje de programación O en otras herramientas para diagramas de flujo En esta ocasión se utiliza esta convención Para salir del ciclo O seguir en el ciclo Entonces Nuestra condición Que vamos a utilizar Será en torno a nuestro índice Que es la letra i Nuestra variable i Y la vamos a utilizar de la siguiente manera Como vamos a pedir el salario De 5 profesores Vamos a utilizar la i Y vamos a asegurarnos Que la condición que pongamos Se cumpla Para que pueda entrar A lo que es nuestro ciclo Entonces vamos a ponerle Si i Es mayor A 5 Y vamos a darle en down Esta es la condición Que vamos a verificar Como punto inicial Pues tenemos nuestra i en 0 Así que nos indica Que el primer valor Que va a entrar Es el 0 Entonces Digámoslo así 0 es mayor a 5 Nos va a decir que no Por lo cual Vamos a entrar al ciclo Cada vez que la i Haga una iteración Y sea menor a 5 ¿Ok? Entonces una vez que ya entramos En el ciclo Bueno vamos a guardar primero Lo que es Nuestro diagrama Vamos a ponerle Nómina Ok Una vez que ya entremos Al ciclo Vamos a pedir El salario De cada uno De los empleados Con el símbolo De entrada Lo ponemos Y vamos a ponerle El siguiente texto Ingresa El salario Del empleado Dos puntos Y ponemos más Para Para en este caso Pegar Un número O concatenar Lo que es Esta cadena Con nuestro Número Que sería En esta ocasión La variable i Y le vamos a poner La variable En la cual se va a guardar El salario De cada uno De los empleados Que la vamos a poner Como sal Vamos en down Y como podemos ver Lo único que nos va a decir Es ingrese el salario Del empleado 0 1 2 3 4 Y 5 Dependiendo Del número Que tenga Nuestro índice I Después de esto Vamos a hacer Una asignación O vamos a sumar A la nómina El salario De nuestro empleado Para eso Tomamos nuestro Símbolo de asignación Y lo colocamos Para eso Únicamente Le vamos a poner A nuestra variable Nómina Vamos a sumarle Lo que tiene La nómina Más El salario Del empleado Ok Lo único que va a hacer Es Al valor Que ya tiene La nómina Se le va a sumar El valor De la nómina Más El salario Esto se hace Para no perder Lo que ya llevamos En la nómina Y únicamente Irle agregando El salario Y por último Vamos a Incrementar Nuestra variable Que estamos utilizando Para controlar Nuestro ciclo Ahora la Colocamos Y vamos a Incrementar Nuestra variable De control Para eso Únicamente Le ponemos I Y le ponemos I Más Uno Y lo único Que va a hacer Es ir Incrementando La I Para que En algún momento Esta condición Se cumpla Y se salga De nuestro ciclo Para finalizar Vamos a Colocar El símbolo De salida Y vamos a Imprimir El valor De la nómina Colocamos El siguiente Comentario El valor De la nómina Es Ponemos El símbolo Más Y ponemos La variable Nómina Le damos En Down Y lo único Que nos va a imprimir En la consola Es El valor De la nómina Es Y una cantidad Muy bien Ahora que ya tenemos Este diagrama Vamos a correrlo Y podemos observar Como va Corriendo Nuestro diagrama De flujo Nos dice Ingrese El salario Del empleado Cero Ahora que hay que Considerar algo Si queremos Ponerle por ejemplo Ingrese el salario Del empleado Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Entonces Ahorita vamos a cambiar eso Ahorita lo vamos a correr De esta forma Voy a ingresar Mil Ahora Ingresamos El salario Para el siguiente Empleado Que sea de Dos mil Después Ingresamos El salario Para el siguiente Que sea de Mil Quinientos Después El salario De Dos mil Quinientos Después El salario De El siguiente Empleado Que va a ser Igual a Mil Y el salario Del siguiente Empleado Que va a ser Igual a Dos mil Vamos en Enter Y como pueden ver En nuestra consola Nos imprime El valor De la nómina Es Diez mil Ok Vamos a analizar Nuestro Nuestro diagrama De flujo Como en esta ocasión Iniciamos nuestra Variable de control En cero Para llegar Del cero Al cinco Son Digamos Seis empleados Por lo que nos está cumpliendo Lo que nos dice el ejemplo De que pide el salario De cinco empleados Así que lo único que vamos a hacer Para corregir esto Vamos a Podemos hacer dos Dos cosas Cambiar el valor De nuestra De nuestra variable De control Inicial Inicializarlo en uno Para que así Nos diga Ingrese el salario Del empleado Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Entonces De esta forma Vamos a pedir el salario Únicamente de cinco empleados Y lo voy a correr De manera rápida Y voy a ponerlo Un poco más pequeño Para que se pueda ver Cómo va Corriendo Cada uno De los Pasos Y procesos Del diagrama Así que lo voy a correr Nuevamente Y voy a ingresar Por los valores De mil Para cada uno De los empleados Y listo Como pueden ver Nos imprime El valor de la nómina Es cinco mil Y bueno De esta forma Es como podemos Trabajar con nuestra Variable De control Del ciclo Nuestra variable Que acumula Un Un cierto número Nos va a ir acumulando Para finalizar Con el video Del día de hoy Vamos a Definir Algunas de las cosas Más importantes Que vimos Por ejemplo Un ciclo Es un conjunto De instrucciones Que se van a ejecutar Repetidamente Tenemos que recordar Que los ciclos Siempre deben de tener Un final Y una condición Que nos va a permitir Que ese final se dé Vamos a recordar Lo que es un contador Y un acumulador Un contador Únicamente lo que hace Es ir aumentando Su valor O decrementando Su valor Dependiendo Al ejemplo Que se nos dé O al problema Que se nos dé Y un acumulador No es más que una variable Que nos va a ir Acumulando algo O nos va a ir Guardando Un cierto valor Y le va a ir sumando Y sumando O restando A ese mismo valor De esa variable ¿Vale? Y bueno pues Hasta aquí Finalizo el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Gracias por ver el video